... Lo primero de todo, agradecer a los organizadores de la gala, a los patrocinadores y, como no, también al jurado, que habrá tenido una difícil decisión para elegir a los premiados de esta noche. Y también me gustaría hacer una mención especial a Johnson & Johnson, la compañía en la que llevo trabajando 19 años y sin la que posiblemente hoy no podría estar aquí con todos vosotros. Estos 18 meses creo que han sido muy duros, no para los responsables de recursos humanos, sino en general para toda la población, básicamente por lo que hemos estado viviendo, por lo que hemos visto y por lo que hemos sentido. Pero también creo que han sido meses en los que hemos aprendido muchísimo todos. Hemos aprendido que somos capaces de reaccionar rápidamente y de reinventarnos, de reinventar la manera de trabajar. Hay trabajos que antes no pensábamos que se podían hacer en remoto y hemos visto que la realidad es otra. Hemos visto que hemos cambiado también la manera en la que nos comunicamos, como ha sido con las videoconferencias, y la compañía y los resultados no se han visto afectados. También el teletrabajo, aunque a la fuerza lo hemos comprobado, funciona. Hace dos años posiblemente ninguna empresa se planteaba el tener un modelo híbrido para sus trabajadores. Y sin embargo, a día de hoy creo que no hay una empresa que no se lo plantee. Y también lo que es la manera de plantearse y de priorizar el futuro de nuestros empleados y del talento externo también está cambiando. Y eso nos está haciendo también cambiar la proposición de valor que nosotros tenemos como compañía. Con todo lo que te acabo de contar, creo que te puedo decir que ha sido unos meses apasionantes para los profesionales de los recursos humanos. Y también puedo decir que una locura, porque creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hemos dado el 200% de nosotros mismos porque nos ha pillado justo en el centro del huracán. Hemos aprendido y lo único que querría decir es no nos olvidemos, apliquemos todas las enseñanzas que hemos vivido e intentemos ser mejores con ellas cada día, tanto a nivel personal como por supuesto a nivel profesional y como profesionales de recursos humanos.